¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Uno podría tomar aquella frase que quedó en la memoria colectiva y que dice Hagan algo. Las sensaciones de impotencia. Tenemos frente a nosotros una crisis sintetizada en la corrida del dólar informal. Dirás a Ruti que es chiquitito, un mercado que no mueve la aguja. Sabemos en la historia argentina cómo sí mueve la aguja. Ahora, este mercado informal, este dólar informal que está haciendo referencia para un montón de precios subió solamente en estos 21 días de julio casi 100 pesos y está aumentando de a 30, de a 20, de a 30 y pico. Es decir, esto está fuera de control. No hay confianza. Frente a la crisis lo que se espera, con desesperación les diría, es una batería de medidas fuertes que tengan el calibre, el peso, la envergadura de la crisis que está en curso. ¿Y qué tenemos frente a nosotros? El anuncio, al menos por ahora, de una medida a todas luces insuficiente, que es, se necesitan dólares. Vamos a invitar a los turistas a que pongan hasta 5.000 dólares que traigan y se los vamos a cambiar al precio de un dólar financiero, en vez del dólar oficial, que por supuesto, ¿quién va a ir ahí? Para que no se vayan a las cuevas. Las cuevas es el botón del hotel. Que vayan a un dólar financiero. Pero, fíjense, no solamente es insuficiente la medida, sino que tiene visos de ridiculez. ¿Por qué? Porque la traba burocrática que tiene para incluso ese circuito complica y desincentiva al máximo. Hay que ir a una casa de cambio, hay que depositar, no te dan inmediatamente. Es rarísimo. Y sobre todo lo raro es que desconoce que el turista viene con una tarjeta, el mundo se maneja ya sin tanto efectivo. Los que llevan la plata en la media, los que llevan la plata en la riñonera, escondida en paquetes, en diarios, somos nosotros que mientras el mundo gira, vamos para atrás. Los turistas no vienen con efectivo. Puede alguno venir de países limítrofes. En general, eso que sí movería la aguja son las tarjetas con las cuales los extranjeros vienen. Para eso no hay nada. Entonces, esta es la primera cuestión. Mucha expectativa frente a una crisis, un dólar que no se puede parar, reuniones de gabinete chiquitas, raleadas, y una medida que es insuficiente. También hubo un rumor de que iban a incentivar la liquidación de dólares del CAP. Está desmentido. Ahora, te estoy diciendo, las 8.03.04, no hay ninguna otra medida que se sepa esté en estudio para poner un dique a la corrida. ¿Qué es lo que falta? Y parece que falta decisión, coherencia política y falta autoridad. Ayer yo te contaba, la gobernabilidad en Argentina es, y esto es triste, el dólar tenerlo pisado o tenerlo manejado y tener manejada la calle. Gente tuya no te responde. Empieza a ser inorgánica. Miren lo que dijo, a la mañana habló de sangre. Estamos para poner nuestra sangre, dijo Juan Grabois. Y a la noche, miren lo que dijo. Esto lo dijo en C5N. Dije lo que pienso. Prefiero decirlo ahora y no cuando empiecen los saqueos. Ni los medios, entre comillas, hegemónicos, ni el mercado, ni el campo, ni los malos de titanes en el ring, los que están hablando de sangre y saqueos son personajes que están muy próximos al gobierno y que ahora están muy próximos, estaban muy próximos al gobierno, se cruzaron y ahora están y siguen siendo muy próximos a Cristina. A propósito, si Cristina tiene tan buen vínculo con Grabois, ¿no lo frena? Esa corrida discursiva de Grabois, tan desestabilizante, ¿nadie la frena? Cristina no llama a Grabois y le dice, mira, yo puedo coincidir con vos, pero esto es muy desequilibrante en un momento de fragilidad. No se sabe. ¿Dónde está Cristina? ¿Lo frena o no lo frena? ¿Lo deja jugar? ¿Lo erosionan a Alberto Fernández? Y cierro con esta cuestión. El kirchnerismo, en su capítulo número 4, en este cuarto gobierno kirchnerista, tiene un enemigo nuevo que no tuvo ni el capítulo 1 de Néstor, ni Cristina 2, ni Cristina número 2, o sea, el 3. Alberto Fernández, representante de este gobierno kirchnerista número 4, tiene un enemigo. El tiempo. Como nunca había pasado, este gobierno no tiene los recursos, no tiene la paz social suficiente, ojalá se pueda armonizar, y falta un año y medio. Antes tenía el gobierno kirchnerista la suerte de llegar con el litro de nafta final y mostraba así, una crisis asintomática. Como le dijo una de sus hijas a Macri, al propio Macri. Papá, había una crisis. Esto lo cuenta Macri. Yo no la vi la crisis. Ahora, y esta es la novedad, la crisis, y falta un año y medio, está a la vista. Acompáñenme. Está Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazán. Buenas noches. La expectativa frente a la crisis, la corrida y la realidad. ¿Creen ustedes que hay algo más cocinándose para frenar esta incertidumbre? Hay una desesperación entre los ministros de Alberto y entre algunos dirigentes, no tantos de ese lado del cristinismo, de que se junten Alberto y Cristina y ofrezcan algún tipo de señal. Evidentemente, Batakis no puede generar ningún anuncio ni ninguna señal que calme esto. El presidente volvió hace muy poquito, hace unos minutos de Paraguay, y al margen de las cosas que dijo, que después repasaremos algunas un tanto polémicas, la preocupación es total, porque evidentemente no encuentran la manera de frenar esta corrida. Tampoco hay ideas, porque cuando los funcionarios dicen, bueno, que se junten a Alberto y Cristina, que den una señal de unidad, de que hablan y que se ponen de acuerdo en algo, cuando uno habla con distintos funcionarios, no es que hay grandes ideas sobre qué hacer y cómo frenar esto, sí piden actuar ya y rápidamente, pero esta inacción se combina con lo que también es mucho más riesgoso, que es que filtrar o anunciar anuncios, es una cosa no vista, que en una situación de crisis y de corrida cambiaría, genera muchísimo más nerviosismo, filtrar que puede ocurrir algo, después decir, no, esto no va a pasar, así desde que asumió Silvina Batakis, está la situación, y Alberto Fernández hoy casi todo el día en Paraguay, en una reunión de Mercosur, que no se sabe bien, hubo también versiones de posibles encuentros con Cristina, todo se desmiente rápidamente, lo único que hay es incertidumbre, es muy difícil en este contexto, dar una señal, y tampoco, insisto, con este punto, el gobierno lo único que dice es, no queremos devaluar. Bien. Hay ahí, bueno, finalmente hoy después de una reunión de Gabinete Económico, súper anunciada esta mañana, termina saliendo un comunicado con esa medida del dólar turista, una medida poco efectiva, vos explicabas un poco el tema de las tarjetas, pero además, imaginate que alguien llega a Buenos Aires, va a un banco, espera el horario bancario para hacer una operación, el banco tiene un montón de resoluciones y medidas atrás, bastante poco efectiva esa medida, por un lado, pero ojo que a la tarde aparece, sí una resolución hace un ratito nada más del Banco Central, que tiene que ver con ponerle más cepo y más limitación a las empresas en sus inversiones dolarizadas. A ver, vamos porque esta es la noticia menos, que se ha mencionado menos. Esta noticia fresquita tiene nada más que unos minutos o a lo sumo una hora, es la resolución que toma el Banco Central en su reunión de directorio, y que decide que limita muy fuertemente la posibilidad de las empresas que quieran acceder al dólar oficial, básicamente para pagar una importación, les prohíbe prácticamente o se lo limita muy fuertemente la posibilidad de que inviertan en un instrumento que se llama CDR. ¿Qué son los CDR acciones de empresas de Estados Unidos que vos podés comprar de apartecitas en el mercado argentino? De alguna manera, ¿qué era eso? Una escapatoria para intentar dolarizarse, intentar protegerse de una devaluación. Hubo compras muy fuertes en estos días, sobre todo de importadores grandes, tratando de cubrirse. ¿Por qué al gobierno no le gusta que se compren CDRs? Básicamente lo que está haciendo es ponerle todo el tiempo un cepo, un corralito, una traba, a cada decisión que le permita presionar sobre la brecha cambiaria. ¿Pero usa ese mecanismo, usa dólares del central? No es que use dólares del central, pero sí presiona de alguna manera el precio de los dólares financieros. Es también una referencia para el dólar paralelo, pero legal y blanco, que son los dólares financieros. Ahí le puso un torniquete. ¿Qué es lo que se rumorea y qué es lo que hablaba ahora con varios agentes de bolsa antes de entrar al aire? Mire, todo el mundo lo que espera es que mañana esto aumente la tensión cambiaria. Puede bajarle el precio a los CDRs, porque las empresas van a estar obligadas a vender. Sí, claramente, pero aumenta la presión. El gobierno está tirando todo el tiempo de un elástico. Y cuando ese elástico llega a su tope, ojo con la manera en la que se suelta y la que rebota. Creo que no es una crisis económica, no es una crisis financiera, no es una crisis política, es una crisis de credibilidad. Y en tanto y en cuanto el gobierno no sepa cómo construir credibilidad, es muy difícil salir de acá. Bien, acompáñenme. Voy a conversar con Hernán Lacunza. Vamos a charlar con él. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, Hernán, ¿qué está pasando? Me parece que el graf de recién que decía desconcertado, desconcierto, me parece que es lo que estamos asistiendo. Un gobierno que tiene una corrida ya primero en pesos, después en dólares, ya desde hace siete semanas. Y solo atina a poner bálsamos transitorios, represiones adicionales a los síntomas, a la fiebre, que es o la inflación porque emite pesos o la brecha porque reprime dólares, sin explorar o con un mal diagnóstico de las causas de por qué sucede eso. Con lo cual, en el mejor de los casos, son soluciones transitorias que duran con baja credibilidad, como decía Osvaldo, 48, 72 horas, y después viene con más fuerza que antes. Nosotros hablamos, dimos una opinión sobre el dólar, este incentivo a los turistas para que liquiden sus dólares. ¿Tu opinión? Me parece que son medidas, estamos tirando con balas de fogueo a un monstruo que se ha generado por las inconsistencias de políticas económicas. ¿Cuáles son, Diego? Y si vos te pasás dos años chamullando, déjame que lo diga así, que la emisión no genera inflación o que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, un día te levantás con la inflación en 90 y con la brecha y con el dólar blue a 3. ¿Pero qué se aceleró después de la salida de Guzmán? ¿Por qué en julio subió 100 pesos casi el informal? Sí, no fue después, fue antes de la salida de Guzmán, fue a principio de junio, más precisamente el 8 de junio. Cuando vos tenés un bosque seco, Diego, porque venís, digamos, usando mal los recursos, y una chispa no te hace nada, dos chispas no te hace nada, tras la chispa te hace un incendio. Y así empezó, con la misma chispa, ¿sí? El problema es el bosque seco, el problema es la emisión que traías de arrastre, el problema es la represión de dólares que tenía, dice Osvaldo, una crisis no es económica, no es política, es de confianza. De credibilidad. De credibilidad. Es económica, porque hay escasez de recursos, pero la falta de credibilidad no es que no generamos dólares. En los dos años pasados tuvimos superáit comercial, esto quiere decir, los argentinos producimos más de lo que consumimos 15 mil millones de dólares por año, no retuvimos ni uno, ¿sí? Porque no es que no los podemos generar, no los podemos retener. Pero ahí dice el Cristina, ¿y por qué hay un festival de importaciones? Bueno, no, de hecho tenemos más exportaciones que importaciones, ¿sí? O sea, no es que no generamos los dólares, si hubiera así tendríamos déficit comercial, importaríamos más de lo que exportamos, no es así, ¿sí? No los podemos retener. ¿Y dónde están los dólares? Yo te puedo asegurar, Diego, bueno, los sacamos, ¿viste? Vos decías, hay que poner un dique, sí, un dique en un río de llanura, ¿viste? Se van por todos lados los dólares, porque todos percibimos, esto no es sostenible, vamos a buscar, importamos, viajamos, compramos dólar blue, compramos contado con liqui, porque percibimos que un dólar a 137, después de dos años de gastar, emitir, sin control, no lo van a poder sostener, entonces la brecha se va a 300, contamina al dólar oficial, al mercado oficial, porque el que el exportador que exporta le da 137 menos retenciones, 80, con esos 80 pesos que le dieron por cada dólar, va a comprar al dólar blue, compra un tercio de lo que va, de lo que liquidó, ¿sí? Entonces, bueno, el exportador no liquida, el importador percibe que mañana va a comprar más caro, acelera y trata de dolarizarse vía importaciones. Si no hay grandes cambios, este escenario más tiempo, ¿qué da? No, no hay tiempo. Creo que la novedad de las últimas 7, 8 semanas es que lo que venía, una decadencia parsimoniosa, un declino parsimonioso de la confianza, de las reservas, de la inflación, ¿sí? Lo que venía empeorando de a poquito, en las últimas 7 semanas entró en una pendiente a alta velocidad, a mí me preguntan, bueno, ¿cuándo? Bueno, está explotando, no es que va a explotar. En este mes el Banco Central vendió mil millones de dólares, en los últimos 40 días emitió 2 billones de pesos, 2 billones, me pierdo, son 12 ceros, ¿sí? Son el 40% del dinero circulante, lo emitió en 40 días. No hay más, digo, no puede haber, Diego, otro mes igual que el último mes. No puede haber, tiene que tomar medidas de contención, de dique, bueno, sí, para parar, para ver. Pero sobre todo tiene que tomar medidas de fondo, que fueron las que causaron esta corrida, que es, bueno, no podés gastar todo el tiempo más de lo que tenés y financiarlo con emisión. Pero uno repite más o menos lo mismo, que es, con este elenco, con esta obra y falta un año y medio, en estas condiciones de posibilidad, ¿qué puede hacer en el sentido positivo este gobierno? Me preocupan menos los nombres que las políticas o que los sistemas. No importa. Sí, poné a Messi ahí, en lugar de la ministra o del ministro anterior, y si no pueden tomar decisiones consistentes, coherentes, tampoco va a poder hacer nada. Desde que asumió el nuevo elenco económico, con el nuevo equipo económico, el déficit aumentó, no bajó, porque tuviste que darle 60 mil millones de dólares a las obras sociales sindicales para que la CGT. Tuviste que extender la moratoria previsional, porque no querías una ley, lo hiciste por decreto. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires hace viaje para egresados. La mitad del gobierno tiene un salario básico universal sin explicar de dónde lo va a financiar. ¿Sabés cómo lo va a financiar? Con emisión. ¿Sabés quién paga eso? Los pobres, que son los que sufren la inflación. Entonces, en los últimos 15 días, cambió el ministro por una crisis, porque ya teníamos 5 o 6 semanas de corrida. El dólar blue valía 230 y aumentamos el déficit. Aumentamos el agujero y entonces la emisión futura. Entonces, vos decís, ¿y por qué vale 3.37? Y no me explicaría por qué valdría menos después de esta performance. ¿Y hasta dónde puede ir? Bueno, va a ser tan alto como mala la calidad de la política económica. Vos me decís, ¿no hay forma de pararlo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es? Por supuesto que sí. Bueno, tenés que... Si te sube la presión, dejá de comercial. Si te sube la inflación, dejá de emitir. Todo lo otro que hagas, bálsamos transitorios, bueno, pueden ser, duran 48 horas, pero dejá de comercial. Dejá de emitir. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Porque tenés, ¿qué? Transferencias a provincias, ¿no? Que aumentaron 46% arriba de la inflación en estos seis meses. Gobernadores. Suba de tarifas, clase media y alta. Planes sociales, Grabois. Empresas públicas que no paran de tener déficit. Viro, aerolíneas, etc. Obras públicas, gobernadores. O sea, siempre la economía política de eso es muy difícil. Pero claro, el problema no es cuando vos tenés que tomar el medicamento. El problema es cuando acumulaste la inflamación durante dos años. Después la medicina siempre es amarga. Ahora, hay algo peor que no hacer nada, que ya es grave, es anunciar cosas que no podés hacer. Porque entonces la credibilidad, que es muy importante para hacer política económica, o sea, que lo que vos digas se crea, entonces sea eficaz. Y los ahorristas, los consumidores, los inversores, lo tomemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bueno, tenés que poder hacerlo, porque si no lo hacés, tenés un activo menos, que es tu palabra. Muy importante. Cuando Batakis dijo que estaba dispuesta a buscar el equilibrio fiscal, ¿es una frase que puede sostener a la luz de estos días que pasaron desde que asumió? Bueno, la ministra asumió, estuvo una semana sin medidas, fue una muy mala semana, perdió reservas, subió la inflación semanal, que se mide ahora. Tuvo que emitir un montón de pesos para comprar bonos. Después hizo ese anuncio, esa conferencia, ese enfoque, me pareció bastante sensato. Bueno, en el sentido, bueno, hay una noción de dónde está el problema. En los 10 días posteriores aumentó el déficit, no pudo hacer nada. Dijo, debería hacer una cosa simbólica. ¿Te acordás, Diego, que dijo, vamos a congelar la planta de empleados públicos? Vos mirás el boletín oficial, es muy aburrido todas las mañanas. Dice, hoy 40 cargos, 150 para tal organismo, concurso. Ahora, para ser gentiles. Lo más básico, no va a ahorrar mucho ahí, pero lo más básico no lo pudo cumplir. Hay mucho miedo hasta pronunciar la palabra hiperinflación. Entonces muchos dicen, bueno, el saguán de la hiper se llama superinflación. ¿Cuáles son los escenarios posibles si esto no se corrige drásticamente? Mirá, antes de que haya una hiper nos vamos a volver a ver, porque no es que es tan automático eso. Y ahí las magnitudes importan. La hiper del 89 estuvo precedida de agujeros fiscales de arriba de 10 puntos de producto y ahora es 3, 4. O sea, la magnitud importa. Ahora, vos pasás más rápido. Hoy tenemos una inflación del 90 anualizada. Al año pasado era 50. 50 es que aumenta el changuito del supermercado todos los meses. 90 es que aumenta todas las semanas. No es lo mismo. Ahí está, digamos. No es lo mismo. En este tipo de cosas que son bien claras para imaginar. Al 90 toda la semana se corre el precio. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vos vas al supermercado y cambia la semana. Cambia por semana. El corralón de materiales recibe de sus proveedores una lista nueva por semana, no por mes, como antes. En la hiper cambia varias veces por día. Es otro trauma. Ahora, otra gravedad. Ahora, ojo porque vos pasás de... Es más fácil pasar de 90 a 120 que de 60 a 90. Es más fácil porque hay un montón de mecanismos de reproducción ya fuera del control del gobierno preventivo. Cambia el ministro. Cierran las páginas de venta de electrodomésticos, abren el lunes, las webs digo, abren el lunes 20% arriba. Y eso, ¿emitieron? No. Digamos, hay mecanismos de reproducción preventivos. Hay un montón de empresas hoy que no venden. Porque no saben a qué precio van a reponer los stocks, los insumos, si van a poder importar al dólar oficial, al contado con liqui. Bueno, toda esa incertidumbre que obviamente va a afectar el nivel de actividad, pasás de 90 a 120 sin darte cuenta de inflación. Y 120 ya es más grave que 90. No es una hiper. Pero bueno, eso el salario real se va a deprimir, la inversión no va a ocurrir. Y otra cosa que ocurrió este año y medio es que atrasaron el tipo de cambio. Entonces ahora salir de ese laberinto, claro, devaluar es una macana, pero acumulaste una inflamación de 25% trazando el tipo de cambio un año y medio. Es horrible decirlo. ¿Habría que devaluar? Bueno, hay que hacer un programa. Si dentro de un programa haces una medida que es devaluar para ponerle oxígeno a los pulmones del Banco Central, a las reservas, que es racionar vía precios, o sea, encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones frente al resto del mundo, en un programa decir, mirá, pero voy a dejar de gastar y voy a dejar de tener este agujero y voy a dejar de emitir. Entonces, bueno, tiene sentido. Ahora, si vos nada más devaluás, mañana nos levantamos y el Banco Central dice, no, en lugar de vender a 130, vendo a 180. ¿Vos qué hacés? ¿Comprás o vendés? Si no va a pasar más nada que eso, decís, no, no lo percibís como el último escalón, sino como el primer peldaño de una escalera. Entonces, devaluar solo es peor. Ahora, no podés seguir perdiendo, esta semana perdió 400 millones de dólares. Yo quiero insistir a lo que yo planteaba en el inicio, que es una novedad para el kirchnerismo, que es que falta un año y medio. Están en plena crisis sintomática, no asintomática, y falta un año y medio. Si no hay medidas estructurales de fondo, ¿cómo se llega un año y medio a un traspaso de gobierno hipotético? No, como las últimas seis semanas, no. Se llega desordenado. O sea, hay un colapso económico antes. ¿Qué es un colapso económico? Bueno, una evaluación desordenada, por ejemplo. ¿Cómo es? Bueno, esto, mañana 180 y pasado 230, pero no es inevitable, no es inevitable, es ordenable. Lo que pasa es que es ordenable haciendo un plan, un programa, anunciándolo, y después, muy importante, digo, cumpliéndolo. Bueno, hace 90 días se anunció un plan, nos olvidamos ya, no 90 años o 90 meses, 90 días, en el acuerdo con el fondo dijeron, vamos a ir a un déficit fiscal de 2,5, medio técnico, ¿no? Pero digamos, conceptualmente, vamos a achicar el agujero y vamos a emitir menos para ir ordenando esto que ya viene desordenado, bastante tenso. Pero sería útil ahora que Cristina aparezca al lado de Alberto Fernández y de Batakis y diga, estoy, una cosa que no va a ocurrir, por supuesto, vamos a seguir un sendero de equilibrio y nos comprometemos a... Esto es una fantasía. Pero si ocurriera, ¿eso ayudaría? Sí ayudaría, pero más que la palabra de Cristina o de cualquiera, que sí ayudaría, es que a las 10 días se vea que se cumple. Porque el plan ese hace 90 días no se cumplió nada, pero no, un poquito, nada. No se cumplió ni la meta fiscal, ni la cambiaria, ni la monetaria. Peor que eso, ¿sabes qué hicieron? La dibujaron. Se autoengañaron e hicieron cosas parciales, dibujaron menos déficit. Eso es contraproducente, porque, viste, si vos vas, hay una tormenta afuera y el piloto te dice, no, el Blue no importa porque es chiquito. Sí, pero este muchacho no tiene conciencia de lo que... Y los pasajeros somos nosotros. Entonces te querés bajar. ¿Y cómo te querés bajar? Comprando Blue. Vos liderás o sos uno de los referentes de los equipos económicos de Juntos por el Cambio. Muy importante, todos dicen ahí que la Kunza es uno de los referentes. ¿Están trabajando en un plan por si les toca gobernar? Sí, claro. ¿Y qué tipo de plan, no para que lo desarrolles todo, ustedes qué piensan, que heredan lo que se llama vulgarmente una bomba? ¿Qué tipo de herencia imaginan? Como vos dijiste, faltan un año y medio, 150 kilómetros. Entonces es difícil decir qué vas a hacer en el kilómetro 151 cuando hay esta tensión en los 150 previos. Lo que sí podés definir hoy es cuál es el enfoque de tu política económica, de tu programa, de estabilización. No se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa, la emisión, la maquinita de felicidad no existe y hay que vivir integrado al mundo. Hay que comerciar, exportar, importar libremente y tener acceso al crédito. ¿Qué quiere decir libremente? Todo lo contrario, Diego, a la emisión no genera inflación, más Estado ante cualquier problema y vivir con lo nuestro. Todo lo contrario al kirchnerismo. Entonces es otro enfoque, otra filosofía, otra forma de relacionarse con el mundo sabiendo que el que te hace crecer y generar empleo, que es el fin último, el objetivo de un programa económico en un renglón, crear empleo privado, el que genera eso es el sector privado, no el público. ¿Cómo ves a los diferentes actores sociales, muchos de los cuales hoy están en silencio, pero que han acompañado al gobierno, sectores también empresarios, sindicales, si se propone este tipo de medidas fuertes? Bueno, me preocupó un poco, en tu editorial comentaste lo que dijo Juan Grabois, digo, hay que ser muy prudente, muy prudente, digamos. La imprudencia no es un lujo que se puedan dar los dirigentes, justamente. Ahora, no podemos, los dirigentes del oficialismo, los filo-oficialistas, no pueden seguir jugando al Antón Pirulero, que la mía no me la toquen, que las provincias, que las organizaciones sociales, porque todo eso lo pagan los pobres. Entonces, si cada uno tironea del mantel a ver que a mí, que mi porción de torta no falte, y que sea grande, el sindicalismo con las obras sociales también ocurrió esta semana. Bueno... Contá esto, porque se comentó poco. ¿Qué se le dio a las obras sociales? Bueno, una prebenda para que algunos de sus pacientes... De tratamientos especiales, o especialmente caros, se hace cargo del Estado, y no las obras sociales. Y eso se realiza una pérdida, digamos, del Estado. ¿Quién es el Estado? Nosotros, ¿no? Todos, sumados. Entonces, en lugar de que lo tengan que afrontar una obra social sindical, ahora lo tiene que afrontar el Estado. Una transferencia del Estado, o sea, de todos nosotros, a las obras, a los sindicatos, de 60 mil millones de pesos anuales. En este contexto, donde la inflación es 90 y el blue vale 3.37, ¿no? Pero ahora el acto de la CGT es contra los especuladores. Sí, una práctica también un poco... Ya no es inocuo, ya es contraproducente, ¿no? O sea, que irradia el gobierno. No, es el gobierno anterior, la pandemia, la guerra, los especuladores, las conspiraciones. Digo, cuando el piloto te dice, no, no hay tormenta, y si no, no, la culpa es del que está en la 104B. Sí, pero la verdad que es más desestabilizante, porque entonces no hay esperanza. No hay esperanza. Dentro de Juntos por el Cambio, ¿están más de acuerdo en el rumbo económico de lo que estuvo Cambiemos en el rumbo económico? Recordemos que en aquel momento Pro pensaba una cosa, el radicalismo y coalición cívica también hicieron reparos con el tema de las tarifas. ¿Cómo ves vos el acuerdo de las diferentes partes que no son iguales en Juntos por el Cambio? Sí, la respuesta es categórica, sí. Hay un consenso, te puedo asegurar que hablo con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, más con los del Pro, pero también con el radicalismo, la coalición cívica. Hay una conciencia plena del diagnóstico y del rumbo que hay que tener a partir de diciembre de 2023. Por supuesto que hay matices y hay distintas... Consenso no es unanimidad, pero el 90% de las ideas son comunes. Hernán, muchísimas gracias por haber venido hoy. Un placer. Gracias. Gracias, Juntos. Bueno, vuelvo. Y yo le propongo que sigamos un poco más con esto, lo que dijo Ceci hace un rato. Bueno, todavía está submediatizado, todavía no está tanto en los medios. ¿Podés repetirlo? Bueno, es una medida muy técnica y por eso también quizás es difícil de explicar, pero pasándola al español, básicamente la decisión que tomó el directorio del Banco Central es limitar la posibilidad, restringir muy fuerte la posibilidad de que las empresas que quieran comprar CDRs puedan hacerlo. ¿Qué es el CDR? Es un título que refleja la cotización de una acción en los Estados Unidos. Era, de alguna manera, para simplificarlo lo máximo posible, una herramienta para dolarizarte sin comprar dólares que no podés. Ahora, hace dos cosas el central. Te prohíbe, si te compras un CDR, te prohíbe comprar nuevamente dólares o al oficial los próximos 90 días, pero también te prohíbe hacerlo si compraste un CDR los 90 días anteriores. Y la verdad es que las empresas en estas últimas dos o tres semanas han estado todo el tiempo tratando de utilizar esa herramienta porque no pueden acceder al dólar, porque tienen una montaña de pesos y porque quieren proteger sus activos, porque quieren proteger su negocio de una devaluación. ¿Y eso significa que se van a vender menos contados con liqui y ahora después de esto? No, lo que quiere decir es que le está vedando la entrada al dólar oficial a un montón de empresas si quieren mantener su cartera en dólares. Si vos querés dólares a 130, tenés prohibido con el saldo comprar dólares a 250, a 300 o a 330. Entonces, juega presionando, ahora el central juega presionando sobre el mercado financiero y sobre los actores más grandes sin tomar decisiones de fondo. El problema que tenemos es que no hay reservas. El central perdió 3 mil millones de dólares de reservas en el último tiempo entre pagos, salida y pago de importaciones y demás. Tenemos las importaciones prácticamente completamente cerradas. Si no recompone importaciones, vamos a tener un problema y lo único que está haciendo es poner más trabas para intentar ganar un poquito más de tiempo. La mesa de los miércoles, donde se juntaban, si esto es que sigue ocurriendo, Massa, Cristina y Alberto. Fue un miércoles. Todos los miércoles nos juntamos en tal restaurante los amigos. Bueno, duró un miércoles. Duró un miércoles, hubo dos encuentros entre los tres juntos con las mismas características. No difundieron absolutamente nada. Lo que trascendió es a partir de lo que ellos le fueron contando a sus entornos. Y tampoco se generó algo que pedía, por ejemplo, Sergio Massa, que es institucionalizar esa mesa. ¿Qué es lo que vos decís? Darle un formato. Bueno, son ellos tres. Hay alguien más que se siente, es una mesa ampliada, que se anuncie, que se diga que se van a reunir. De alguna manera, ser lo que haces juntos por el cambio. Más chico, para hacerlo más dinámico. Pero tener una mesa colegiada de toma de decisiones, para que no sea cada vez que se reúnen todo un tema, para no tenerlo en el más absoluto secreto. Y para que las decisiones después realmente tengan un respaldo y pasen a la acción y no queden en la nada, porque nadie sabe efectivamente qué dice cada uno en esas reuniones. Claro, alguien la llamó a la mesa de los miércoles porque se juntaron un miércoles, pero no existe como entidad. Se juntaron un par de veces. Querían, esa mesa eran Alberto y Cristina, lo sumaron a Massa. Querían sumar a los gobernadores para darle la institucionalidad que ella, que recién Jessica decía. Los gobernadores fueron, fíjate, un día cinco y otro día tres a apoyar a Batakis, no humor. Entonces, el problema que tiene acá es lo que pasó ayer que contábamos con el diálogo. Parecía que se venía el diálogo. Kicillof habló del diálogo después de que venía pegándole la oposición. Massa difundía que se subía al auto él solo y se encontraba a solas con alguien importante de la oposición. Nada de eso. Y Kicillof barrió lo mismo que había dicho ayer. Evidentemente, entendió mal un chat que pensó que una orden era el diálogo. No hay diálogo con la oposición porque obviamente, como reclamaba la reta, y está el reclamo de la reta... Está el reclamo de la reta que decía... Primero, nadie nos convocó, nos contactó para ningún diálogo ni consenso de nada. Nadie nos contactó. Pero la primera reflexión que yo tendría es primero pónganse de acuerdo ellos. O sea, hoy este nivel de contradicciones, de peleas, de discusiones, de idas y vueltas del gobierno solo abonan a una mayor angustia e incertidumbre de la gente. O sea, nos muestran que no tienen un rumbo, no tienen un plan. Por más que estamos viviendo una situación difícil, si tuviéramos un plan, eso nos daría cierta certidumbre. Hoy no solo el gobierno no presenta un plan, sino lo único que hace es presentar peleas, discusiones y contradicciones entre ellos. Entonces esto es lo que pasa, absolutamente. No hay ningún diálogo con la oposición. Evidentemente, la RETA está diciendo, conmigo no hablan y aparece esta historia del vínculo de la RETA-MASA. Eso no existe. La RETA se quiere escapar de cualquier cuestión que lo vinculen con MASA, porque MASA es, como decíamos recién, una de las tres patas fundamentales del gobierno. No hay diálogo con la oposición, pero lo peor es que no hay diálogo entre Alberto y Cristina. Es importante lo que pasó en la reunión que contábamos ayer de Alberto con un grupo de intendentes en pila, en un lugar chiquito, con intendentes del interior. Alberto medio que se emociona y dice, esperaba esto que me dicen de que los funcionarios no funcionan, esperaba más apoyo. Evidentemente, Alberto está muy golpeado por el estado de su gestión y claramente no hay un acuerdo con Cristina para darle apoyo a ninguna de estas medidas. Bien, Kicillof confirmó que no pide ninguna ayuda de ningún modo, se interpretó mal, dice el gobernador de la provincia. Mirá. En estas horas, algunos dirigentes de la oposición salieron a rechazar una supuesta propuesta que según los medios, especialmente Osvaldo Bazán, yo les habría hecho. Aclaro, nuestro único pacto es con el pópulo. Bueno, ahí está. Es bastante impresionante como... Digamos, ¿qué debería ocurrir para que haya un mínimo nivel de acuerdo dentro del gobierno? ¿Pauperización te parece un buen argumento, una buena razón para juntarte? Tal vez lo sea. Bueno, no lo es. ¿Una devaluación en curso? Bueno, no es suficiente. Es decir, ¿qué debería ocurrir para que Cristina, Alberto Fernández, den cierta certeza? Porque yo lo que veo es mucho miedo. En un momento pareció que Cristina tenía mucho miedo y que iba a motorizar, por lo menos iba a dejar de boicotear a Batakis. Pero lo que está primando es la identidad, el ADN del kirchnerismo que es nosotros vinimos a este mundo a distribuir, a hacer justicia social. Señor, ahora no hay para distribuir. ¿Por qué no banca un poco, acomoda y después distribuye? ¿Por qué no lo hacen? Porque estás esperando una respuesta racional, Diego, y no están capacitados para dar una respuesta racional en este momento. Digo, sí, efectivamente, lo que le interesa a Cristina es aglutinar, a la accidentísima lo que le interesa es aglutinar a su gente, digamos. Es un objetivo muy chiquito cuando 45 millones de personas son cada día más pobres. Es muy chiquito su pensamiento, pero no es nuevo. Pero yo digo, en la narración, en el relato, yo no tengo dudas de que si Cristina dijera llegó un momento de acomodar. Y después, créanme, vamos a seguir distribuyendo. Con la conexión casi religiosa que tiene, no todo el kirchnerismo, pero una parte es muy de un vínculo... Sí, pero no alcanzaría con esa credibilidad. No, te voy a citar un ejemplo, porque además estos días se ha estado hablando mucho de ese momento de la economía. Cristina, cuando Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega hicieron un acuerdo con los exportadores, consiguieron dólares para fortalecer las reservas y devaluaron en el 2014, Cristina estaba completamente al mando de esa operación y consciente de ese proceso, desde que se hizo el acuerdo con los exportadores hasta que se aplicó la devaluación y después terminaban el acuerdo con los holdouts, que se dinamita. Ahora, en todo ese proceso, Cristina no dijo una palabra en público. No dijo una palabra en público. De las malas noticias, Cristina se preserva. Cristina se preserva. Bueno, es un problema, porque una enorme, digamos, sus votantes, una parte de la sociedad, no toda, una parte, pero sobre todo los funcionarios, necesitan esa palabra para avanzar, porque si no sienten que los van a torpedear. ¿Y por qué no pensamos que efectivamente Cristina quiere quemar todo? Digo, si tantas veces Grabois fue su vocero, ¿por qué no pensamos que es efectivamente lo que está pensando? Quemar todo, tirar el mantel, que se caiga todo, total, que se arregle y que venga. Porque creo que toda la dirigencia política sabe que eso golpea a todos y Cristina también. Sí, Cristina sabe eso también. Bueno, por eso. Pero sigo disintiendo. Están esperando respuestas racionales de Cristina. Porque es parte de este gobierno. Si no ella se hubiera retirado de este gobierno, No se va a retirar de este gobierno porque perdería los fueros. Bien, me permiten, suma a nuestra conversación. Sí. Sumemos a Gustavo Marangoni, que está en algún lugar. ¿Está ahí? Acá estoy. ¿Qué decís, Diego? Buenas noches para vos y todos allí. Bueno, te voy a hacer una propuesta muy compleja. Opina. Es realmente complejo hacerlo en este contexto. Pero mirá, mientras los escuchaba, recordaba lo que ya parece del paleozoico inferior, ¿no? Los funcionarios que no funcionan. Y en realidad, lo que no funciona es el gobierno y no los funcionarios. Porque es un gobierno que está diseñado para no funcionar. Entonces, vos podés poner a los funcionarios y a las funcionarias que quieras. Pero como está todo pensado para neutralizarse, donde tenés la peculiaridad de un gobierno que ha asumido en su principal sostén el rol opositor, te encontrás con una situación paradójica. Un oficialismo sin gobierno y un gobierno sin oficialismo, con poco oficialismo. Entonces, no es un problema de determinadas personas. No es que ahora no esté Guzmán o ni nuestra culpa si se soluciona. Porque, de hecho, se han incorporado al gobierno personas experimentadas, etc. Pero el punto es que lo que fue diseñado como una estrategia electoral, esto está muy dicho, pero creo que es válido recordarlo en estas horas, demostró ser absolutamente incompetente para gobernar. Entonces, lo que tenés que resolver es eso. Ahora, Gustavo, frente a la crisis, vos tenés dos categorías. ¿Rigidez o flexibilidad? Frente a la tormenta, lo que uno ve es que el gobierno elige, Cristina, Alberto, el camino de la rigidez. ¿Son inelásticos? ¿No pueden modificar nada de ese armado inicial que vos estás mencionando? Bueno, obvio, porque tenés que resetear la matriz que le dio origen a todo esto. Ya sabés que no puede... A ver, el gobierno, como su nombre lo indica, está hecho para gobernar y la oposición para oponerse. Es tan sencillito como eso. Mira, acá hay que aplicar la famosa navaja de Ockham, hay que tratar de ir a lo más simple. Y lo más simple es que en todo el mundo, y nosotros no vamos a innovar en eso, los oficialistas apoyan al gobierno y los opositores lo critican. Entonces, primero lo primero, tenés que lograr que el oficialismo apoye al gobierno que pertenece. ¿Para qué? Para por lo menos tomar algunas medidas de estabilidad que sean compartidas por todo. Tomemos los últimos 15 días, para no hacer historia, asume la nueva ministra de Economía. La vicepresidenta no vetó, pero tampoco hace explícito su apoyo. Y, de hecho, para lo único que ha tomado voz pública es para señalar sus cuestiones respecto del Poder Judicial. El presidente ha suscripto eso y desde Uruguay plantea las cuestiones globales. Pero con el dólar en acelerada. A ver, cualquier argentino que jamás haya pisado las facultades de ciencias económicas sabe que gobernar la Argentina es gobernar la relación peso-dólar y que cuando no gobernás esa relación se te complica, se te viene la noche. ¿Por qué? Porque es de eso de lo que hablamos todos. Vos te subís al taxi y se da vuelta el tachero y te dice, se pudre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el dólar genera conciencia de la dimensión de la crisis. Y después igual explicás que la globalización, que los rusos, que tornudan, que nos resfriamos, que la justicia, todo eso te dice, mira, está todo bonito, pero esto, arreglámeló. Para arreglar eso necesitas una suerte de unidad de criterio. Lo que no podés es ser alto y bajo a la vez, sobre todo cuando tenés la credibilidad tan rota. Espera, déjame tomar esa frase y quiero compartirles un momento, Alberto Fernández, con respecto a Rusia, a los resfríos, a quién estornuda y quién se enferma. Un poco para ver la distancia que hay frente a la gravedad de los acontecimientos. A ver si lo podemos ver. Pero hoy en día la globalización funciona plenamente y lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría. Me parece que quiso hacer lo del efecto mariposa, de que un cosaco estornudando en Moscú es una epidemia de no sé qué. Bueno, no funcionó la frase, pero lo que digo es, puede haber tormenta, pero vos te quedás tranquilo si hay capitán ahí. No es lo que estamos viendo. No, Diego, porque hace pocos días, de hecho, el presidente dejó trascender en una reunión en el municipio de Pila, en la provincia de Buenos Aires, que si él lideraba, se rompía el oficialismo. Y esto suena como mínimo raro. Es como si un cirujano te dijera que no corta porque se impresiona o que no quiere dañar el tejido subcutáneo porque eso le haría daño al paciente. Es decir, la lógica es que en el poder, y sobre todo en un país presidencialista por leyes y por costumbre, el presidente lidere, no relate. Porque lo que estamos viendo es que el presidente relata como un comentarista las cosas que suceden cuando, en realidad, como en aquella vieja película de la sandalia del pecador, perdónenme el viejazo, en algún momento le dicen al Papa, entonces, tú eres Pedro. Es decir, vos tenés que decidir. No podés decir que no decidís porque si no el gobierno se te quiebra, porque además el gobierno se quebró. Porque esto es lo que hay que recordar. Mirá, así como Vargas Llosa se preguntaba con su gran personaje de Zabalita en Conversación en la Catedral en qué momento se jodió el Perú, yo no tengo la más remota idea en qué momento se terminó de joder este gobierno. Sí, fue cuando renunció Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista. Ahí, porque si en el momento más importante del gobierno, el sector más relevante manifiesta su oposición y tenés que acudir a los votos de quienes son los que están para oponerse, vos decís, flaco, estamos realmente con un problema severo. A partir de allí fue todo acelerar. Yo sé que voy a usar algo que quería usar más tarde en el programa, pero vamos a repetir, porque nadie mira, digamos, dos horas así. Sí, por supuesto que sí. Quiero mostrarles a Mayra Mendoza, quiero que lo veas, Gustavo, porque vos lo que decías es, Máximo se bajó del barco en aquella tormenta y dejó la presidencia de diputados, la titularidad. ¿Tenemos el video de Mayra? A ver, miren esto, ¿eh? Yo soy una militante política, y eso no es malo, eso es bueno, porque nosotros como militantes políticos y defendiendo los intereses del pueblo, que son los intereses de las mayorías, de los trabajadores, de las trabajadoras, de toda la vida, sabemos que hay que exigirle más al gobierno nacional y decirle que se haga cargo, que los precios de los alimentos... Bueno, yo sería gracioso si no... Es que es tremendo. Lo que estamos viendo... Mayra Mendoza, que es una hiperreferente de la Cámpora, pero elegida por Cristina, digamos, diría el kirchnerismo, cuadrazo de la Cámpora, importantísima, intendenta de Quilmes, está despegándose de un modo obsceno del gobierno nacional. Hay que exigirle al gobierno nacional. Y es como el hombre araña, si ellos son el gobierno nacional. Diego, terminamos descubriendo que no solo la patria es el otro, sino que el gobierno es el otro. Y entonces aquí tenemos... Volvemos al origen de nuestra charla, de nuestra entrevista. Es decir, el problema es el hecho de que el gobierno no puede tomar decisiones o no lo pudo hacer hasta ahora, porque cada vez que genera una decisión, digamos, hay una controversia mayúscula y se termina todo anulando. Ahora, vos fijate qué curioso, y a la vez qué sintomático, que el peronismo, que desde el 83 hasta acá llegó en dos circunstancias de crisis muy grandes, en el 89 y en el 2001, digamos, era visto como el partido de la crisis y el partido del poder. Y hoy no puede hacer frente a la crisis porque no puede administrar el poder y está perdiendo de local. Esto para la marca... Está perdiendo de local es una frase. ¿Y qué es local? Que el peronismo podrá ser no sé qué en su mito, no en la realidad. En su mito, en su narración, podremos ser no del todo santos, podemos tener acusaciones de corrupción, pero, y voy a decirlo así, el derpo, así, ¿no? El poder no lo perdemos y la economía no se nos desbarranca. Díganos lo que quieran, pero eso a nosotros no nos ocurre. Le ocurre al radicalismo, le ocurre a... Eso está en jaque ahora. Bueno, porque, a ver, te escuchaba y me acordaba de la pelota no se mancha, ¿no? De Diego. Digamos, acá sería el poder no se mancha, pero el poder se manchó porque en realidad en los últimos tiempos venimos escuchando cómo el gobierno no tiene el poder. En el relato de algunos, porque el poder lo tienen los medios, lo tienen los grupos concentrados, lo tienen, van a saber quién, pero entonces vos decís, ¿cómo es esto de un peronismo que abjura del poder? Si cuando perdés de local, el daño es mucho mayor. Como le pasó en su momento a Mauricio Macri, que tuvo una corrida cambiaria generada en los mercados, y vos decís, ¿cómo? Si es el gobierno de los CEOs, si los mercados se corren, quiere decir que está en problemas severos. Bueno, ahora te encontrás con que el peronismo, el partido del poder, el partido de las crisis, recordemos que hasta hace poco decían hoy, aún no peronistas te decían y a este país parece que solo lo puede gobernar el peronismo. Entonces ahí tenés un daño de la marca. Sí, un daño de la marca. El frente de todos, que terminó siendo el gobierno de pocos, casi de nadie, digamos, tiene una cuestión identitaria. Si no resuelve eso, esto no es cuestión de lo que hemos visto en el día de hoy, Diego, donde tenés tres o cuatro horas de una reunión del equipo económico para terminar anunciando dos medidas que en otras circunstancias las anuncia en una segunda línea. Totalmente. Gustavo, claro, como siempre, te agradezco la participación. Fuerte abrazo para vos y todos. Che, en un ratito podemos ver, en un ratito vamos a volver a ver, quiero que me expliques ese video de Mayra, quiero que ampliemos un poco esto. Pero va a sonar el teléfono. ¡Halo! Hola, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. José Luis, buenas noches. Yo acá estoy cansado de tener razón. con los huevos al plato de pegarla y me jode porque vos sabés que cuando camino por la calle todo el mundo se me acerca y me dice pelado tenías razón o sos el único que tira la posta y yo les pregunto ¿me votaste alguna vez? Y ahí me dicen ah no, no te voté. Entonces, ¿me podés explicar, Diego, vos que sos psicólogo de qué carajo me sirve haber tenido razón? No me felicite, soy un profeta en el desierto. Es cierto. Basta de piropos por la calle y más piropos en las urnas, gente. Este dólar a 337 pesos es un escándalo, una ruina para el pueblo trabajador. ¿Una qué? ¿Una? Una ruina para el pueblo trabajador. Hoy un jubilado cobra 100 dólares por mes. Claro. ¿Vos entendés lo que es eso, Diego? ¿Eh? Y no la veo llorando a Mirta Tundis, ¿eh? No hay mesa de... No hay un solo tablón con dos caballetes del hambre. En Miami con 100 dólares te compras una chomba a Polo, o sea que a los pobres viejos le tiramos una chomba por mes. Tome, abuelo, en julio le tocó turquesa. Mira, abuelita, en agosto le conseguí rosa con el caballito en celeste. Pruébesela a ver cómo le queda. Un escándalo. Un escándalo. Norma Plath pedía 450 dólares. ¿Te das cuenta de la devaluación? No llores, señor ministro. De la decadencia. Norma Plath decía, no llores, señor ministro. Pero ¿cómo permitimos tanta decadencia, Diego? ¿Vos te das cuenta? Porque vamos arriba del avión y hay pollo pasta. No podemos bajar. ¿Qué va a ser? Estamos en el horno. Por eso espero que el año que viene la gente recapacite y vote liberales. Ya probaron con el kirchnerismo chorro, ya probaron con el macrismo tibio y ahora prueben esta. Muy bueno. Bueno. Esta propuesta que les ofrezco para modernizar el país de una buena vez por todas. Basta de políticos haciéndose los que se odian y después juntándose a comer asadito como pasó ahora con Guillermo Moreno y el Cótino Siglia. ¿Los viste? Sí. Con Giacobiti, el Chiquitapia, todos bien juntitos. Toda la rosca, el pacto de olivos. Basta de la hipocresía del tongo, del proteccionismo que solo le sirve. A los de Mendy Curren y a los Teddy Caragosian. Basta de acordar en privado con las corporaciones sindicales y los empresarios prevendarios. Basta, hermano. Bien. Liberalismo o Ezeiza. Bueno, sí. Y al que no lo entienda se lo digo humildemente lo dejo como un queso gruller. No. No. Bueno, gracias, José. Y este es el segmento de humor. Piénselo. Anda, dale. En donde operativo despegue el capítulo un millón. Vean esto, por favor. Primero, nadie nos convocó, nos contactó. Hago así. No, 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 no. Como hace Aníbal. No, 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 no. El de Mayra, por favor. Yo soy una militante política y eso no es malo, eso es bueno porque nosotros como militantes políticos y defendiendo los intereses del pueblo que son los intereses de las mayorías, de los trabajadores, de las trabajadoras, de toda la vida, sabemos que hay que exigirle más al gobierno nacional y decirle que se haga cargo que los precios de los alimentos... Bueno, es realmente impactante. ¿Cómo es este video? Bueno, este video que se conoció en corte básicamente en redes sociales ocurrió hoy. Digamos, consulté a gente cercana Mayra Mendoza sobre la veracidad y la explicación de esto efectivamente fue una recorrida en un barrio que se llama Iapi Santa María que tenía que ver con obras y con algunas cuestiones de ese barrio. Termina eso que hace Mayra Mendoza, se reúne con un grupo de vecinos y es ahí donde se da esa charla. Básicamente lo que dicen es que, bueno, antes hablaba de otros temas y ahora todo el mundo que le pregunta a la inflación y ahí ella da su mirada que es que el gobierno nacional tiene que hacer otra cosa que no está haciendo. Obviamente esto no es un discurso público pensado, no es un acto pensado para que tenga trascendencia, trasciende porque estamos... Todo tiene trascendencia. Sí, todo tiene trascendencia. Pero es medio ingenuo pensar que no hubo una decisión de que alguien filmara esto y lo dejara trascender. No digo que vos seas ingenua, no es un acto pero ella sabe que cuando está hablando de eso y hay gente con un teléfono así el mensaje va a llegar. Por supuesto, lo que yo digo es cuando la cámpora quiere hablar, el Cuervo Larroque habla y no hace ninguna actuación. Pero no importa si esto es lo mismo que esto... Es lo mismo porque están diciendo en el territorio... Es lo que están diciendo. Nada más que ahora lo ves en el video que te confirma pero lo venimos viendo en múltiples formas. Sí, no, pero... Lo que es muy impactante es ver el gobierno nacional hay que exigirle al gobierno nacional. Esa frase es fuerte porque lo que están diciendo es hace falta más quincarismo. Me parece que la idea que están diciendo es esto no funciona porque es poco quincarismo. Se falta más quincarismo. Pero está bien pero estamos diciendo todo el tiempo decimos no se hace algo que Cristina quisiera que se haga y la verdad es que Cristina no tiene una idea concreta para hacer porque no la podría hacer. ¿Qué solución le escuchaste a la cámpora? Salario básico universal inviable hacer en este momento. ¿Eso va a frenar la estampilla del dólar? No. Tienen una solución que es decir este gobierno no es quincarista no es de la cámpora. Eso no es una solución. Esa es una manera de preservar. Lo que están haciendo es este es el gobierno de Alberto no el nuestro. Nosotros en las próximas elecciones vamos a hacer una alternativa a la cámpora. No, no, no. Vamos a ver Pablo. Pablo, Pablo. Mi opinión respecto a eso que no tiene para mí no es así. A ver, Cristina tiene dos problemas acá. Que si habla y dice algo como esto los mercados van a seguir en el mismo lugar la pobreza va a seguir en el mismo lugar y la economía va a seguir en el mismo lugar. Menos Alberto ese es el punto. Si Cristina sigue con esta posición no gana la elección del año que viene. Entonces ¿Qué posición? La de decir que a esto se resuelve con más populismo con más medidas kirchneristas no hay manera Cristina está absolutamente impotente ante esta situación económica porque Cristina no se hubiera reunido con Alberto hace unos días sí que le interesa ¿Cómo le interesa? A ella le interesa despegarse a Alberto decir Alberto es eso y nosotros somos otra cosa. Pero ya no le sirve date cuenta que ya no le sirve ¿Cómo va a decir ella que no es su gobierno si ella lo eligió Alberto? Lo sabe cualquiera de los vecinos que están en esa reunión lo sabe y la economía demuestra que este gobierno no es absolutamente impotente y Cristina es absolutamente corresponsable de esta situación y no tiene ninguna respuesta ni política ni económica ni electoral siguen pensando en la Cristina racional Pará dejame una primera vuelta por Nelson Bueno lo que está claro es que este gobierno está terminado entonces este es un problema enorme que se genera acá en la República Argentina porque cuando digo este gobierno está terminado es porque no tiene ninguna capacidad de solución mientras dirime todas estas cosas esta es una discusión que existe en ver cómo me posiciono esto y demás el gobierno está terminado es un gobierno sin capacidad de gestión la ministra de economía no tiene ninguna posibilidad de nada porque no tiene plata así que digamos nos enfrentamos con esto digo como realidad clara es un gobierno sin plata y con demasiado tiempo por delante por supuesto lo cual cuando esto genera esta condición de gobierno terminado genera esto que están discutiendo ustedes ver cómo cada uno yo me salvo esto sin darse cuenta que salvo para el núcleo duro va a ser muy difícil eludir la catástrofe porque esto que decía Jessica es muy importante Mayra Mendoza va a territorio local porque no va a un territorio adverso se encuentra con que quiere pintar cualquier cosa y la gente le dice mira la hierba lo que ayer me salía de eso me sale 20 y para eso no hay respuesta esto lo quiero marcar la respuesta es no contesto en primera del plural estamos tratando de estamos trabajando es tercera del plural es ellos o el gobierno nacional es otra cosa la patria el gobierno es el otro para dos cosas esto refuerza lo que reciente decía Gustavo Marangoni es un gobierno de comentaristas para salvo para el núcleo duro para la gente que está ahí eso no tiene ningún significado porque mira la gente dice vos sos este gobierno la gente tiene mucho más sentido común salvo el núcleo duro de lo que tienen las cosas así que esto no alcanza como elemento de decir digamos el Titanic que está ahí sigue avanzando y frente a un gobierno que está terminado desde el punto de vista de gestión pero Nelson yo quiero decir con lo que yo digo es el núcleo duro también va al almacén porque el núcleo duro no son robots que están en una computadora en el instituto patria y los mandan a votar cada dos años es gente que tiene el auto y que no lo puede cambiar que si quiere que tiene una necesidad en su fábrica y no la puede y no puede tomar a nadie entonces el núcleo duro se va achicando por la que la crisis económica es tremenda entonces Mayra Mendoza tiene que decir yo coincido con lo que dice Jessica si la cámpora te quiere salir a decir algo te lo sale a decir con el cuervo en cualquier radio o con parril en cualquier otra radio la novedad la novedad es que el cuervo la roca había terminado con las embestidas porque era ya habían visto vieron algo que era un precipicio porque no lo vieron porque no lo vieron porque no lo vieron porque no lo vieron lo que ahora uno ve es el alma de lo que están diciendo sin duda se lo deben creer no tienen argumento esto es la muestra que se lo deben creer que no son ellos chicos no vieron a todos los voceros oficiales del kirnerismo diciendo en los últimos días esto Alberto hace algo esto es culpa de Alberto el dólar dispara por Alberto pero es lo que piensa Cristina también pero mira esto pero mira esto Alberto es un inútil que nos llevó a este lugar y nosotros no tenemos nada que ver y le hacemos la oposición a Alberto no lo empujamos abiertamente porque no queremos que se termine el gobierno la jefa de todo eso es Cristina Kirchner no es ni Máximo Kirchner no es ni El Cuervo Larroque no es ni Axel Kicillof o sea que para validar algo se espera siempre que aparezca Cristina Kirchner y diga algo y la última orden de Cristina fue basta en un montón de temas por eso no salieron públicamente a hablar ahora no puede contener a todo el mundo porque Cristina no es todopoderosa también ojo que ella acá tampoco está pudiendo ordenar determinadas cuestiones no lo que yo agregaría es que hay un elemento porque lo que dicen por supuesto es todo aceptado pero le diría Pablo hay un elemento irracional del fanatismo yo no sé cuánto es el grupo el núcleo duro no sé si es 20, 30, 8, 4 pero para esa gente tomada por el fanatismo vos le podés mostrar lo peor siempre digo había un refrán en la década del 50 que decía aunque sea un ladrón lo votamos a Perón si vos le podés mostrar que fue un desastre y ese núcleo duro que no yo no puedo saber cuánto es pero que tiene esa cosa de fanatismo imposible que le digas que Cristina es responsable de eso eso existe y eso lo genera el fanatismo que te lleva a la gente a actuar por fuera de la racionalidad bueno miren Juan Grabois otro que está haciendo declaraciones fuertes habló de sangre habló de saqueos veamos algunas frases no pusimos a un tipo para que la pobreza aumente esta es una primera frase de Grabois que en las últimas les diría 48 horas ha dado un par de entrevistas sobre todo una entrevista y después una locución ahí en creo que fue en retiro no tiene muy buen esto es fuerte también porque es sobre Cristina no tiene muy buen ojo para elegir candidatos bueno tiene razón pero es la única autocrítica que hace sobre el rol de Cristina en lugar cuando le preguntan pero Cristina no tiene nada que ver con esto y bueno se equivocó eligiendo a Alberto Cristina es la vicepresidenta si hay un problema en la conducción política del país en la economía es responsabilidad de Cristina no es solo haber elegido a Alberto es que en este tiempo no hizo nada para solucionar como si los que ella eligiera no hicieran lo que ella quería quisiera chicos no tiene que ver con a quien eligió tiene que ver con las cosas que le dice ella a quien ella elige yo voy a decir algo que no está bueno para generar adhesiones entonces no lo digo vamos las chicas te bancamos Cristina no tiene respuesta absolutamente para nada a esta crisis muestra de esto es lo de Grabois porque Grabois está desbocado Grabois ese video que mostrábamos ayer de él gritando en la calle y puteando es un Grabois que se zarpó de hecho y voy a dejarle un detalle Grabois después de estas declaraciones tenía varias notas arregladas que hizo las dio de baja ¿por qué? porque lo que está diciendo Grabois no es el libretito de Cristina ahora ¿cuál es la respuesta de Cristina a la crisis? cero ninguna es insultarlo Alberto por abajo pero no de un plan alternativo entonces la crisis es tan grande que hace que Cristina no tenga claro no lo maneja Grabois mira Grabois ya sacado esto fue ayer si no hay para que salgamos de la pobreza por lo menos que no haya indigentes es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política la puta madre es obvio que esto no da para más ¿para qué? te pusimos ahí para que haya menos pobreza no para que haya más es matemática hermano queremos que haya menos pobreza no que haya más pobreza y si no te gusta el salario universal inventa otra cosa trae una propuesta mejor no nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados vení y calmar a nosotros porque vamos a ser 5.000 200.000 no sé cuánto pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que nos siga viendo este Abel Argentina es un nene haciendo berrinche le sacaron la pelota yo diría alguno puede decir pero Grabois ¿qué representación tiene? y yo les contesto que Grabois tiene llegada con Cristina ahora voy con este tema con Nelson tuvo o tiene acaso mucha proximidad con el Papa Francisco y tiene un movimiento social que se ha sentado en la CGT ha condicionado marchas es decir fue cobrando volumen propio te puede no gustar pero existe igual Grabois y uno lo que ve es a un Grabois ya inorgánico que vos decís Cristina lo frena el Papa lo frena y es el Señor que está poniéndole palabras que todo el mundo se cuida de poner que es saqueos y sangre nadie habla de saqueos ni de sangre Grabois está poniendo estas palabras en la conversación pública Nelson reporta el Papa Juan Grabois hoy hoy de lo que yo sé no de lo que yo sé lo cual no significa que lo que yo sé sea todo yo quiero decir esto porque además lo digo con la tranquilidad que como el otro día algo le dije se lo dije a él en persona a Grabois Grabois que es un hombre que conoce muy bien el tema de la pobreza Grabois es un hombre porque si vos te pones a hablar de la pobreza con seriedad él tiene números es un conocedor profundo de eso al margen de eso es un provocador es un hombre ávido de notoriedad y hay que entender eso es un hombre con esos elementos que voy a decir que le dan tampoco es que tiene un partido es un hombre ávido de notoriedad y de provocación porque él él te lo dice me acuerdo porque lo discutimos es la manera que yo tengo de tener presencia pública ahora entonces por eso lo defino es un provocador digamos en pos de tener el centralidad lo que ocurre que cuando vos entras en estas definiciones entras en un terreno muy peligroso porque la función de un líder social los saqueos son siempre provocados son siempre provocados en el 2001 se vio claramente la gente que salió a Caserolear no saqueó ningún elemento había una disconformidad con De la Rúa Brutal la gente fue a la Plaza de Mayo no rompió una vidria los saqueos que fueron algunos que vinieron de Monero los produjo el justicialismo bonaerense por eso lo de Grabois es de una irresponsabilidad fenomenal porque su función no es predecir saqueos es prevenirlo bueno pero acá está lo que dice Pablo que este señor hoy es un electrón libre totalmente lo maneja Cristina lo maneja Francisco no lo maneja nadie a Grabois Grabois se maneja él mismo en pos de este perfil que yo te estoy marcando Diego un perfil de un hombre digamos que tiene un afán de centralidad pública fenomenal y que todo lo hace pensando en general la repercusión que tiene déjame suscrir absolutamente a todo lo que dice Nelson y hay algunos que al lado de él que dicen que creen que quiere ser el Boric argentino el emergente de la crisis callejera pero no todo lo que dice Grabois es suelto sino que hay un elemento que él dice si no podés hacer el salario universal hace algo ¿qué es el hace algo? es un proyecto que sí es el cristinismo de armar algo para la indigencia según el INDEC los indigentes lo que están debajo de la línea de indigencia son 2.384.000 que es más porque este es un número del INDEC tomado hace un tiempo estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas de indigentes hay un plan de la senadora de Itulio de generar un ingreso para los indigentes entonces esta podría llegar a ser la respuesta que sí le daría al gobierno al pedido del salario básico y contener a alguna gente ahora después Cecilia podrá decir si esto vuelve a ser también una bola de guisa ¿Pablo es el gobierno o el cristinismo Armando? No, no es el cristinismo es el cristinismo pero sería una manera de que el gobierno pudiera contener a todos los que le dicen salario básico entre ellos el cuervo a la roque y hacer un camino intermedio para aplacar en esta cosa de Alberto de querer conformar a todos pero no es más una maniobra del cristinismo de decir mientras Alberto no hace nada mientras le proponemos el salario universal y él no hace nada nosotros sí le vamos a conseguir plata a los indigentes esta cosa de separarnos y ser nosotros el cristinismo es oposición de Alberto para ser una opción en el 2023 eso es lo que marca como que me parece que no les interesa solucionar nada lo único que les interesa es su salvación política y estoy hablando de Cristina y de la cámpora no les interesa resolver ningún problema ni la pobreza ni la indigencia ni los problemas que tenemos nosotros de todas maneras es la solución intermedia digamos es decir bueno el proyecto de la izquierda es irracional es muy costoso un billón de pesos nosotros tenemos más conciencia de las limitaciones del Estado pero es un proyecto igual primero que en el Congreso no lo lograría aprobar y segundo que no tiene capacidad el gobierno de financiarlo por lo tanto también es fulbito para la tribuna ese anuncio bueno pero también el problema pero dejame dejame hablarte una cosa lo que si yo creo en que es que en todas estas voces lo que está empujando muy duramente el kirchnerismo es renegociar o romper el acuerdo con el fondo monetario la ministra Batakis va a acompañar si se concreta finalmente el viaje a Estados Unidos porque ahora Biden está con con COVID y demás pero si se concreta ese viaje a Estados Unidos la ministra Batakis iba ahí con agenda con empresarios y agenda con el fondo monetario esa agenda desapareció de escena y es básicamente porque el gobierno no tiene una palabra concreta para darle al fondo monetario pero la ilusión que yo uno había escuchado es señores del fondo cuando hiciéramos el acuerdo no había guerra ahora hay guerra ¿no es cierto que tenemos que rearmar el acuerdo? eso era eso era un concepto que querían plantearle al fondo sigue eso ¿te acordás que Martín Guzmán nos tuvo dos años diciendo que estaba negociando la baja de la tasa de interés con el fondo y eso después nunca ocurrió en escena ¿te acordás que nos dijeron que estuvieron negociando un acuerdo con el fondo a 20 años cuando todos decíamos eso no es verdad eso es lo que quería Cristina y nunca tuvo viabilidad 20 años ninguna de las dos cosas tuvo viabilidad ninguna de las dos cosas estuvo concretamente y con posibilidad de aplicarse sobre la escena entonces acá el gobierno y el kirchnerismo especialmente intenta construir un relato sobre lo que hay que hacer con el fondo y el fondo será más laxo no querrá que Argentina entre en una crisis no va a ser la del 2001 de sacarle el banquito a Domingo Cavallo de aquel momento y cancelar los desembolsos ese fondo no existe más porque no existe más ese mundo sin embargo la idea de que el fondo te va a perdonar cualquier cosa mientras vos no tomás las decisiones que tenés que tomar es falsa bien Nelson te escucho para cerrar este bloque este bloque es la representación del problema que tiene la Argentina hoy dramática insisto con esto hay un gobierno que está desde el punto de vista de la gestión terminado porque está enfrascado en estos problemas alejado de la realidad con personajes que empiezan a ver dónde se ponen para ver sálvese quién pueda mientras tanto el dólar sigue subiendo la pregunta es ¿cuánto aguanta esto? porque esta es la pregunta que hay que hacerse esta es la pregunta que se hacen dentro del gobierno y que está en el momento como no tiene solución no tiene respuesta Nelson gracias a ustedes bella noche vamos mostrando dificultades que tiene la Argentina también para producir vamos a hablar con Román Quirós es empresario PYME él está en Misiones a ver si podemos contactarnos con él hola Román ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo les va? ¿qué fabrican ustedes? bueno somos una industria que fabrica de la madera ¿no? que fabrica tableros de madera contrachapada ¿no? que son unos tableros que se usan principalmente para la construcción a ver danos una imagen ¿qué ejemplo nos da? eso lo hacemos nosotros y se conoce como terciado son tableros también se usa para puertas madera terciada se lo conoce más comúnmente pero el nombre específico es madera contrachapada son tableros que tienen 2 metros 44 por 1,22 y se usa para encofrados o para carrocerías de camiones y bueno tiene varios usos ¿qué está pasando con la producción de tu empresa? bueno principalmente nosotros necesitamos un insumo que es una resina que la usamos como adhesivo para pegar las láminas de madera y bueno en este momento nos está costando importar ¿no? por la escasez que hay en el banco central de dólares y bueno tomamos la lamentable decisión de darle vacaciones a gran parte de nuestro personal porque no podemos producir ¿se quedaron sin esta resina ya? nos quedamos sin resina exactamente nos quedamos sin resina a partir de la primera semana del mes de julio la primera pregunta es ¿no hay resina argentina? ¿no se fabrica eso? hay resina argentina pero la fábrica que hay que es una sola alcanza para abastecer al 40% de la demanda nacional así que sí o sí hay que importar para poder cubrir las necesidades que nuestra industria necesita ¿de dónde viene eso? para tener una idea porque lo que yo planteaba ayer es que con esta malaria esta escasez las privaciones los candados y cepos que hay uno va descubriendo que todo tiene componente importado que no sabe de dónde viene el colorante para tal cosa es una cosa realmente asombrosa ¿de dónde viene la resina? la resina viene acá cerquita de Curitiba de Brasil hay una fábrica muy grande a nivel mundial en Brasil que bueno es la que nos provee a nosotros hace ya más de 12 años bien por supuesto la globalización pero los detalles son asombrosos dale no y Román y en ese esquema si ustedes tuvieran que importar esas resinas al valor del contado con liquidación al valor del dólar financiero ¿qué te pasa con el precio final de tu producto? no no es imposible porque el producto la resina en nuestra matriz de costo es un 30% entonces si yo tengo que importar con un dólar a 300 pesos ya quedo desencajado con el costo y no puedo vender el producto directamente es imposible ¿y entran en paralelo productos terminados hoy en el mercado producto terminado o un reemplazante que se ha importado de lo que vos vendés? Entró durante los primeros meses del año sí estaba entrando poca cantidad pero algo entraba bueno últimamente con las medidas del banco central a partir del 27 de junio todos los productos que tienen licencia no automática prácticamente tienen que conseguir financiación de su proveedor a 180 días cosa que no la van a dar así que prácticamente en este momento no está entrando en ningún producto ¿qué te dijeron en la fábrica de Curitiba cuando le pediste le dijiste que podías importar pero pagando 180 días ni siquiera lo planteé no lo planteé porque sabíamos que la respuesta iba a ser negativa ya veníamos trabajando con un plazo de 30 días para pagar las facturas y ya estábamos en el límite más que eso no nos permitían imagínense si les tengo que pedir 180 días directamente es poco poco serio de parte nuestra así que directamente le dijimos que estamos con un problema en nuestro país de divisas ellos lo están sabiendo obviamente y que por el momento no íbamos a importar más el producto Osvaldo ¿cuánta gente trabaja en su empresa? 270 personas ¿y qué soluciones le dan del gobierno cuando ustedes plantean este problema? ¿con quién hablan? no, no tuvimos la semana pasada una reunión con las autoridades del Banco Central ahí en Buenos Aires nos acompañó una comitiva de la UIA y bueno están tratando de resolver el problema puntual nuestro que es una industria que está parada ¿no? con un crédito del Banco Vice ¿no? que tiene dólares en el exterior que eso podría ser un principio de solución o bien esperar hasta agosto que es ahora dentro de dos semanas en el cual el cupo nuestro se renueva y ahí tendríamos acceso a una parte de nuestra necesidad no al 100% pero sí a una parte importante de la necesidad que tiene nuestra industria para importar resina ¿Rolo? Román en la industria en la que vos estás ¿les había pasado esto alguna vez? digo acá atravesamos el 2001 tuvimos momentos de crisis no los voy a enumerar todos pero esto de tener que parar la planta darle vacaciones a los empleados me imagino que tus colegas del mismo sector tendrán problemas similares ¿ya les había ocurrido? ¿es comparable esto con algún momento de la historia argentina reciente? No este tema puntual del acceso de dólares para importar no es la primera vez si hemos tenido otros problemas de tener que despedir mucha gente o estar a poco de cerrar la industria porque era inviable pero esto puntualmente no es un problema momentáneo esperemos y tengamos confianza de que en los próximos días o semanas lo vamos a poder resolver porque la verdad que estábamos en un momento hay que decirlo muy bueno de la empresa tiene 70 años nuestra industria y nunca hemos producido tanto volumen como estos tiempos pero bueno lamentablemente nos encontramos con este problema de la falta de divisas y bueno lamentablemente estamos con vacaciones de nuestro personal anticipadas ¿y qué sigue a las vacaciones del personal? si no te lo solucionan ¿cuál va a ser el próximo paso? esperemos que alguien intervenga y que no ocurra pero ¿qué camino tenés por delante? si no se soluciona es la suspensión directamente a ver con las vacaciones convengamos que el personal sigue cobrando el salario cuando se agotan las vacaciones el próximo paso es la suspensión del personal pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que eso no ocurra y tratar de conseguir las divisas para tratar de importar nuestro insumo ¿y qué le dicen los clientes? porque supongo que ustedes tienen compromisos con clientes tienen que hacer entregas que no pueden hacer bueno sí por suerte tenemos un poco de stock de nuestro producto y estamos despachando el stock pero bueno el stock se agota se acaba y bueno tendrán que esperar a que se resuelva esta situación hoy por hoy no tenemos resuelto pero por las tratativas que estamos haciendo esperamos que dentro de poco tiempo lo podamos resolver Román sí recién acá Rolando te hacía mención al sector ¿cuántas empresas dentro de la cámara de la madera están con situaciones similares con vacaciones con suspensiones o próximas a tener que hacerlo por la falta de insumos? no puntualmente el sector agrupa 6.000 empresas es un sector realmente muy grande super atomizado claro aserraderos y fábrica de muebles entre otras cosas también hay carpintería en obra construcción de viviendas con madera esto puntualmente le está ocurriendo a nuestro sector que es muy chiquito dentro de la madera que es los los terciados como bien se conoce nuestro producto ¿cuántas empresas son? 7 en el país 7 no quita que otros sectores existen con inconvenientes de conseguir insumos para la producción pero no los afecta al tal hecho de estar parados al 100% pero si están con problemas graves de conseguir algunos insumos para la producción no principalmente algunas fábricas de muebles que hay cerca de Cañada de Gómez que es el polo mueblero más grande del país y también hay algunas industrias que hacen postes de madera impregnados que les está costando conseguir las sales que se necesita para impregnar madera Román permítime ¿y la madera es de origen argentino? ¿la importan? ¿de dónde es? no, no 100% argentino Argentina tiene una de las mejores industrias de la madera del mundo y tenemos mucha cantidad mucho volumen de madera para producir ¿y de qué árboles se están tomando? principalmente el pino y el eucaliptus son maderas implantadas el pino y el eucaliptus es el 80 o 90% de la producción nacional después hay otro tipo de especies nativas o el álamo en el sur pero el pino y el eucaliptus principalmente son los que más volumen mueven bien Osvaldo ¿cómo se están manejando con los precios? ¿ha habido aumento de precios en los productos de su sector? no generalmente en nuestro sector estamos acompañando la inflación ¿no? un 6% 5% 7% 8% el último mes pero más o menos estamos acompañando la inflación bueno ahora con esta escalada de precios todavía no vimos cuántos nos impactó en el costo pero generalmente tratamos de que la inflación es lo que nos determina que suba de precios hacemos a nuestros productos bien bueno Román les deseamos suerte y que se pueda destrabar y que puedan volver a producir porque además contás que estaban vendiendo bien así que ojalá se pueda retomar ese ritmo el sector nuestro del terciado estaba en un momento bueno del país estaba vendiendo mucho después de sectores obviamente otros nichos de mercado que no lo estaban pasando tan bien pero bueno es cuestión de tener paciencia y esperar que la situación mejore para todos la verdad que lo que más nos gusta a nosotros el sector de la foresta industria es dar trabajo también el mueble así que bueno ojalá que podamos solucionar cuanto antes esto Román gracias a ustedes hasta luego Ceci pensaba que esta nota podemos hacer todos los días una distinta con un sector distinto y lamentablemente déjame decirte que probablemente tengamos todos los días un caso nuevo que se sume a esto ayer hicimos el papel higiénico sí y las baterías de autos y una pieza y demás ahora el desorden de intentar controlar absolutamente todo te permite nos enteramos la semana pasada que una lancha se puede importar con licencia automática pero para se desmintió eso después no no la licencia es automática no hubo un permiso para comprar una lancha para un empresario la puede importar de manera directa ahora este señor Román para importar una resina un insumo para producir necesita pasar por el Ministerio de Desarrollo Productivo a tener una SIMI pasar por la FIP para que le den una autorización y pasar por el Banco Central para que le den los dólares el desorden es tal que hace 10 días el Banco Central tomó una medida para darle una condición especial a la industria automotriz para darle los dólares para las autopartes y que no falten las piezas de esa industria que además tiene unos 15.000 20.000 empleados de manera directa más toda la cadena ¿sabés qué les pasa hoy 15 días después a las automotrices? no pueden cargar ese formato en la página de la FIP para importar porque no está validada la página web para que funcione ¿sabés lo que le pasa a la industria del plástico a la industria del aluminio? no les están permitiendo importar los insumos químicos que necesitan para fabricar en Argentina bolsas de residuo film polipropileno todo ese tipo de plástico sin embargo esos insumos terminados se llaman resinas plásticas y están autorizados para importarse con un cupo más grande o sea el desorden ¿eso por qué no se modifica? porque hay 70.000 posiciones arancelarias entonces cada vez que resuelvas el conflicto de una empresa con 50 empleados o con 5.000 empleados terminás encontrando que tenés otro frente a la escasa es la discrecionalidad es decir todo además es como manual hay una mesa de decisión donde hay un señor que te da semáforo como en la aduana rojo o verde no hay rojo amarillo y verde entonces depende de que te toque depende de que capacidad de importar tenés ahí decía Román bueno capaz que el mes que viene un poquito me liberan entonces un poquito tengo yo debería resolver esto es que tiene que resolver mandrake perdiditame alo quiero hablar por teléfono con alguien con cualquiera alo 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 largo alo 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 a alo 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 que no es importante mi nombre de un lejano país Perdón, sorry, Diego, Diego, pero no me puse los dientes, los lentes, los lentes, y no leas bien teleprompter, acá estoy, acá estoy, dice estornuda. No leas todo lo que dice el teleprompter, usted no toma punto. Achis, achis, más o menos, estoy más o menos. Quiero contar una cosa, que si había una buena para Alberto Fernández es que iba a conseguir lo que ni Cristina consiguió jamás, que es una foto en una entrevista con un presidente estadounidense. ¿Y qué es lo que estaba por pasar? Quizás se suspenda la bilateral con Alberto, porque el señor tiene COVID. Mi casa, mi casa. ¿Qué está diciendo? Y ti, Fonjón. Y ti, Fonjón. Bueno, y eso que uso barbijo de Conicet, me agarré. ¿Cómo estás sintiendo? Estoy más aislado que Batakis, 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 que no es ministro de Economía. ¿Quién carajo te conoce? No, la griega es muy conocida. Bueno, esta pandemia de porquería ya me tiene harto el COVID. ¿Y eso qué hizo ganar elecciones? ¿Desde qué ciudad argentina está haciendo programa? ¿Caracas? Desde Caracas. Créanme que vamos, ahí estamos. Estamos ahí, con el tema del papel higiénico. Ah, Buenos Aires me apuntan acá. Qué linda ciudad, tango, caminato, movimiento, evita. Muy pintoresco. Es un producto típico, un lugar. Se va todo al carajo, ¿no? Como dos mil euros. ¿Sáquen verdes ir a bancos? Escúcheme, lo va a recibir, lo recibe Alberto Fernández o no? Mire que le van a pedir que usted interceda con el Fondo Monetario. Repito lo que me dice la embajada, tenemos un buen informante, un tal Massa. ¿Lo conocen? Todos los días pasa a contarnos algo, demasiado chupamedias. Ya no se hace... ¿Qué? ¿No se hace durar un poco? ¿O le van a pedir que se... ¿Dólar, euro, real, cambio, cambio? ¿Qué bonito Alberto? ¿Qué le pasa a su presidente Sánchez? Lo noto medio extraviado y perdido. Y eso que lo dice el 10 puntos. El orientado. Escúcheme, mire que... Lo veo cada vez peor. Escúcheme, esto es importante. Es importante. Porque la última vez que se vieron en la ONU, Alberto Fernández agarró del talle a su esposa. Es medio toquetón. Tenga prevención de eso, le digo. ¿Recuerda la imagen que le mostró el celular para conmoverlo de su hijito Francisco? ¿Recuerda un señor que le mostró el celular con su hijito Francisco para conmoverlo? No. ¿Se duró? No, no se... Estaba pensando. ¿Está ahí? Este flow anda como el otro. Me quiero cambiar de empresa. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, escúcheme. Nada. Les van a pedir de acá que se les hablan del corazón e intercedan ante el Fondo Monetario. Lo va a hacer... No, no. Acá lo llamamos gauchada. ¿Usted la va a hacer? ¿Le va a hacer la gauchada al... Gauchada al... ¿Vos sabés que... Un día este muchacho me marea porque habla bien de Putin, otra vez habla bien de Zelensky. ¿Qué carajo le pasa a este hombre en la mente? ¿Qué parés? ¿Qué haces, Joe? ¿No? ¿Querés que te consiga un Sputnik? Acá a los viejos le dimos. ¿Eh? A los viejos le dimos. Acá Sputnik. ¿Por qué me dice, viejo, gordo y respetuoso, voy a cancelar visita martes por salame? Espéreme, presidente, algo. A ver, agrega un dato del viaje a Estados Unidos, por favor. Bueno, el viaje a Estados Unidos es el martes, va solamente con Silvina Batachi, por ahora. Yo me mezclo, yo tampoco me confundía. Sí, ¿con quién te comparas? Dale. Bueno, hasta hace un rato la respuesta del gobierno argentino era dudas respecto del viaje para el... martes 26, no está ni siquiera confirmada la comitiva quien va a acompañar. Sergio Massa está invitado a este viaje también, pero no se sabe si va a ir. Y Biden, usted sabe, Biden, porque es usted, canceló la agenda para... Dice que tiene gabinete armado, Sergio. Sí. ¿Le dice a un cautelio que dice lo mismo? El pato Galmarini, el gabinete de Massa. Lo conoce un día, Pato Galmarini. ¿Qué habilidad puede tener ese payaso? Gracias, presidente. Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso, quien lo dice con fluidez resulta talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. Tu que repre, tu que repre, tu que repre, tu que repre... Reza, abraza, pronto. Gracias, mamá. Y si no sé en qué está, vamos. Está para una comedia musical, Biden. Supercalifragilístico, espialidoso. No, estaba diciendo... No, estaba diciendo... Esto es en serio. Biden levantó la agenda, obviamente, de hoy, mañana y pasado. No levantó la de lunes y martes, porque, digamos, seguro el comunicado que salió, apenas le dé negativo al test, ya puede retomar su actividad. Con lo cual están en el gobierno argentino, minuto a minuto, viendo si les confirman o no. Hoy estuvo el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, en la Casa Rosada con Belis. Era una reunión ya pautada para ultimar detalles de este viaje, que al gobierno le interesa, porque Alberto Fernández estuvo más de dos años pidiendo esta bilateral. Pero suponte que acá está la foto... Mi foto con Biden. ¿Vos, Cristina, tenés foto con presidente americano o no? Sí, no tiene, perdón, no tiene la foto en el salón oval. Ella la tendría que haber tenido con Obama. Bueno, pero Obama... Tiene fotos con Bush. Hizo como la rayuela, hizo Brasil, y saltó a Argentina y fue a Chile. Que después vino el alicate, o antes vino el alicate. Sí, apenas arrancó el gobierno de Cristina Kirchner y hizo el alicate. ¿Qué se busca con esa foto? ¿Qué conseguiría Alberto Fernández? Bueno, sobre todo lo que busca, más allá de la agenda bilateral y temas que tienen que ver con energía, con alimentos, etcétera, es que Estados Unidos es llave en el Fondo Monetario Internacional, que es donde se supone que el gobierno busca una renegociación, pero además pisa fuerte en el BID, por ejemplo, donde tienen que desembolsar préstamos para la Argentina, con lo cual la ayuda que se busca básicamente es esa. Ahora, si vos me preguntas, ¿se vuelve con algo trascendental, si es que se realiza este viaje y la reunión con Biden? No, la verdad es que no. ¿Cuánto va a durar ese viaje? En la Argentina el efecto dura menos de una semana. Sí, nada. Bueno, está bien. Mejor que pase algo positivo. Se bajaron recién del avión, que recién llegaban de Paraguay, no estaba suspendida, como decía Jessica, la reunión, con lo cual no significa, no está suspendida, pero hay que ver la evolución, obviamente, de nuestro hombre que hablaba recién. Masa tiene preparada la valija, es más, ya decía que el lunes tenía agenda propia. Bueno, no va a tenerla seguro el lunes porque esto está absolutamente demorado. No, pero además se acortó mucho en términos de tiempo, entiendo, el viaje. En dos días. Claro, entonces ahí también la agenda va a ser bastante más limitada, me parece. Bien, quiero compartir un video de Alberto Fernández sobre la inflación en Europa, por ejemplo. Hay que escuchar a Europa decir que se queda sin energía. Hay que escuchar a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500%. Hay que escuchar a Estados Unidos es decir que su inflación aumenta el 800%. Sí que me ha tocado, y a todos, gobernar el peor momento de la historia mundial. El peor momento de la humanidad. Pero no quiero que sea en vano. Quiero que para algo sirva. Bien, el peor momento de la humanidad. No fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. No, no, para mí. Pero hay algo de esto. Hay algo de esto que va a la reunión con Biden de, yo lo comentaba hace un ratito, esta idea de, vino, hubo una guerra en el medio, bueno, cuando negociamos no estaba esta guerra que le hizo subir los precios a todos. Bueno, a rever los términos del acuerdo. ¿Está esa ilusión? Esa ilusión la tiene el gobierno. Ahora, la posibilidad que después eso se concrete en un hecho claro, es muy difícil, es muy limitada, porque Argentina ya tuvo una revisión del acuerdo. El Fondo Monetario le aceptó cambiar algunas condiciones, que básicamente fue cambiarle los plazos. Esta cantidad de reservas que vos tenías que acumular para julio, las podés acumular en diciembre. Permitime un atajo de la conversación. ¿A Argentina le está pagando al Fondo Monetario Internacional algo ya? Sí. ¿Qué le está pagando? Le va pagando todos los vencimientos, por ahora han sido de intereses, el primer vencimiento de capital es en el último trimestre del año, pero ¿cómo le va pagando? El fondo te manda la plata, vos te das vuelta y con esa plata que te manda el fondo se la envías de nuevo a ellos. ¿Por qué es eso? Por una cuestión absolutamente burocrática. El fondo no te renegocia un crédito, sino que te da un crédito nuevo para pagar el crédito viejo. Entonces, el acuerdo que dice te voy a mandar plata cada vez que vos me tengas que pagar a mí para que me mandes vos de nuevo el pago. Pero eso sale plata a su vez. Bueno, eso por supuesto que tiene... Es la famosa discusión con Cristina Kirchner de reestructuración y refinanciación que Cristina dice haberse sorprendido por esta diferencia. Esto lo cuenta Berbisky en la entrevista de la Cefontevecchia el domingo. Dice más o menos algo así como Guzmán nos engañó a todos, nos vendió que estaba negociando una reestructuración e hizo solo una refinanciación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería que una reestructuración implicaría el viejo crédito cambiarle los plazos. Es una discusión absolutamente política. La refinanciación implica tomar... El esquema que usó la Argentina implica tomar un nuevo crédito. ¿Y qué es lo que pasó acá? Un gobierno kirchnerista tomó un crédito con el Fondo Monetario. Algo que hasta ahora había ocurrido solamente allá lejos en la primera gestión de Néstor Kirchner y que todos se habían olvidado cuando Kirchner decidió pagarle todo al Fondo Monetario. Entonces, el crédito le duela o no al kirchnerismo, el crédito más grande con el Fondo Monetario, ¿sabés quién lo tomó? El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vamos a hablar con Rosendo Fraga. ¿Estás ahí, Rosendo? Sí, ¿qué tal? Gracias por llamarme. Bien. Un día donde se esperaban anuncios importantes porque la corrida del dólar informal siguió su camino en alcista y lo que se anunció es una medida para los dólares de los turistas. ¿Cómo ves la situación actual? Muy difícil. Creo que las crisis se dan en simultáneo en lo económico, en lo social y en lo político. Se interactúan entre las tres, pero los tiempos de la crisis los está poniendo la economía. La inflación, el dólar informal, el riesgo país. De ahí el riesgo de la calle. Si el dólar seguirá subiendo como hoy, la situación de la calle puede tornarse inmanejable y de ahí pasa a lo político. Lo político debía ser lo que dominara la crisis, pero no está siendo así. La economía avanza en el deterioro, lo social cada señal es de alarma y lo político es lo que aparece más retrasado frente a la situación. ¿Cuántos reflejos le ves al gobierno frente a este panorama tan incierto? Yo le veo pocos reflejos. Creo que veo pocos reflejos en la dirigencia en general, no solamente en el gobierno, porque mirando la historia, la historia no te sirve para saber qué va a pasar, te sirve para dimensionar lo que está pasando. Y la Argentina yo te diría, no quiero dar una opinión catastrófica, pero yo te diría que se está configurando una situación como 89 o 2001. Esa situación la economía se va de control, lo social se complica y lo político entra en crisis. Ahora, con las experiencias que hemos tenido, no reaccionar frente a esta situación creo que es un grave error y una falta de responsabilidad. En el 89 y en 2001 no gobernaba el peronismo, ¿eso puede hacer una diferencia? Yo diría que sí, pero, sí, pero, puede hacer una diferencia, pero Duarte también mostró que los presidentes de origen peronista, peronistas, pueden también sufrir la pérdida de control de la calle y anticipar su ida, y anticipar su ida. Entonces, ¿qué es lo que diría? Los gobiernos peronistas han demostrado más capacidad de manejar esta crisis que los no peronistas, pero esto no implica, no implica que un gobierno peronista esté a salvo de estas cosas. Cuando vos ves, me parece, la crisis del ideago que hay en el oficialismo e inclusive los conflictos en las estructuras sociales vinculadas al peronismo, entonces, es una situación también bastante particular. Como también es bastante particular que un vicepresidente sea de hecho el líder más poderoso en la coalición que gobierna. Bueno, hablemos de eso, de cómo ves a la vicepresidenta en esta situación complicada. ¿Está haciendo lo que corresponde? ¿No está haciendo lo que corresponde? ¿Debería hablar más? ¿Dar una palabra de confianza sobre el rumbo, el equilibrio fiscal, si es que desea eso? ¿Tampoco es claro que quiera eso? Bueno, yo creo que me parece que la vicepresidenta está pensando como candidata. Para interpretar su movimiento hay que, para mí, partir de ese punto. ¿No es cierto? Con lo cual ella trata, intenta eludir los costos y claramente plantear ¿no es cierto? una posibilidad de poder hacia el futuro. Posibilidad de poder hacia el futuro. Entonces, claro, esto no es fácil, ¿no es cierto? Es oficialismo de oposición al mismo tiempo. Pero, yo creo, insisto, acá hay una situación de conjunto, primero la clase política que no está logrando contener la situación, acá hay señales del campo social muy peligrosas y la disgencia en conjunto tampoco logra aportar ideas, proyectos, actitudes para controlar esta situación. Pablo de León. Rosendo, buenas noches. Yo coincido con que ella está pensando como candidata porque de hecho esta semana sus alfiles judiciales decían la quieren proscribir con lo cual si la quieren proscribir es que es candidata después resta saber si a senadora o a presidenta pero lo que digo es ¿qué futuro tiene Cristina como candidata a lo que sea? Con un gobierno estamos en julio y este gobierno termina en diciembre del año que viene ¿qué futuro puede tener si Cristina no interviene y no hace algo desde su receta o desde su muestra de ayudar a Alberto con todo lo que le falta para Alberto Fernández llegar a diciembre de 2023? Yo te diría que con lo que pasó hoy en los mercados 17 meses hasta que termine el mandato es un tiempo enorme. Yo creo que Cristina yo veo una estrategia muy vinculada a la política brasileña Lula es reelecto en Brasil yo represento Lula en la Argentina Lula no pudo presentarse porque una sentencia judicial se lo impidió es decir acá viene la línea de la estrategia de la estrategia de ella en este momento octubre cuando Lula sea reelecto bueno perdón probablemente sea reelecto es el momento donde dará otros pasos ahora esto está muy bien y el ataque a la corte para mí es claro si avanza justicia contra mí es para prohibirme y si no avanza no van a poder hablar de impunidad porque la propia justicia ahora el día de hoy estamos en días no en meses ni en años si vos es decir si el dólar sigue subiendo como este momento ¿no es cierto? el problema alimentario de la producción de gente no se va a sostener pero eso es el punto entonces las estrategias políticas son una cosa pero la realidad cotidiana es otra cosa y la realidad cotidiana el tema hoy es la velocidad es la velocidad y esto está yendo más veloz de lo que la mayoría esperaba Jessica Bossi si Rosendo teniendo en cuenta la velocidad y teniendo en cuenta bueno voy a ser drástica no me gusta ser drástica pero lo voy a hacer hay un problema de poder muy claro que parece ser que no tiene solución porque el poder tiene que estar en un lugar y en una persona entonces si está en Alberto Fernández la anula Cristina Kirchner y si está en Cristina Kirchner lo anula Alberto Fernández y esto a no ser que pase algo distinto no va a tener solución ¿cuál es tu mirada? bueno yo creo que sí hay una frase que dice el poder no se comparte y en la cultura peronista esto se hace se hace más firme hoy parece ¿no es cierto? que ¿en qué fracasó Alberto en las últimas semanas? es lograr que Cristina hable favorablemente sobre los ataques fracasó en eso pero ¿por qué fracasa? porque esa es la clave de su política de poder bueno si esto sigue eso se resuelve lo van resolviendo los hechos la crisis de la economía la protesta social bueno y en ese juego uno tiene que hablando francamente pero ¿cuál es el problema? la vicepresidenta ha sido electa para terminar el mandato la vicepresidente ha sido electa para terminar el mandato es una crisis de Alberto implica que pasa al poder a Cristina esta es la realidad la realidad del poder no quiero hablar de intenciones pero entonces si estamos con un poder débil en una crisis económica en una crisis social bueno si no se solidifica eso y yo consigo que es difícil hacerlo si no no estaríamos donde estamos bueno la crisis se profundiza Rosendo ha sido muy generoso de charlar hoy con nosotros te agradecemos gracias a ustedes hasta luego vamos a hacer una tanda información final sobre la CGT Pablo de León bueno veníamos hablando Diego de las marchas la CGT va a marchar en unos días y hoy definió con la reunión de su consejo directivo el perfil de la marcha con esto de Grabois claramente los jefes CGT quieren diferenciarse del estilo de Grabois y no van a hacer una marcha contra los empresarios había una idea de Sergio Palazzo el bancario un hombre muy referenciado en Cristina de hecho Cristina lo hizo diputada nacional de marchar contra la UIA y contra la EIA esto era contra los grandes empresarios esto quedó desactivado y de hecho va a ser una marcha contra mensaje en realidad no contra mensaje a la dirigencia por eso van al Congreso bueno muy bien hemos llegado al final ahora verdad consecuencia nos vemos el domingo no contra el domingo